Las personas en el centro han sido siempre el lema de José Ángel y la defensa de los derechos humanos. Hoy soy capaz de repetir, espero no equivocarme, el primer artículo de esta declaración, antes los hombres, hoy las personas, nacemos libres e iguales y dotados como estamos de conciencia y de razón, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Esto no lo aprendí leyendo, esto aprendí escuchando, escuchando a un maestro, a José Ángel, en cualquier mitin, en cualquier intervención, en cualquier charla, siempre decía que los derechos humanos deben estar en el frontispicio de las políticas locales y del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Por eso, hoy, más que nunca, creo que se merece este premio y este galardón. Un galardón que reconoce los derechos humanos y también el trabajo por la paz. Esquerri casco, José Ángel, existitza gatik. Esquerri casco, dana emate gatik gure irian en alde. Dana mean bertzaio, maite den azkatazunari, eta zure azkatazuna gure iria izanda. Milla, millazker, zure carpen en gatik. Construyamos la esperanza, construyamos la esperanza. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, sin duda alguna. Construir la esperanza, la esperanza de cada uno de nosotros y la esperanza de tanta gente que vive en nuestro entorno, que vive, diríamos, en cualquier lugar del mundo y que tiene derecho, tiene derecho a vivir con dignidad, que tiene derecho al bienestar, porque así nos lo ha proclamado esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Queridos amigos, queridas amigas, con todo mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento, sencillamente, invitaros a tener este lema como algo fundamental en vuestras vidas. Construyamos la esperanza. Un gran abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.